En Europa se habitaba a millones de inocentes. En México, la música de un ciudad alegraba los valores de baile. Las películas de María Fein y Cacimia colmaban los índices. Y comenzaba la vida profesional de un consojo. Europa también experimentaba el progreso y la modernidad. La Francia ocupada por Alemania. Y en el sur, la Francia colaboracionista de misión. En septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron el pacto tripartito. El destino se convirtió en una zona de muerte y desolación. El destino final de las caravanas de abrimos recortados. Este memorial honra ese juicio de los niños. A los muertos arrojados en esas fosas comunes. Sin haber sido juzgado, de los 8 millones de habitantes que había en Camboya, se calcula que fueron asesinados 1.700.000 durante el régimen de Pol Pot y el Género. Es decir, alrededor del 20% de la población. Gracias. Gracias.